hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo como siempre recuerdo que os dejo mi telegram en la descripción del vídeo por si tenéis alguna pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad bueno quería seguir hablando del proyecto de genesis network y primeramente quisiera comentar un pequeño problema que ha habido con el airdrop que hay vigente hasta el día 15 de enero el enlace de telegram ya no funciona os dejaré el nuevo enlace para hacerlo a través de este formulario es muy sencillo seguir seguir a todo esto vale uniros al disco que no sé qué pasa y que no se muestra el enlace por si acaso lo dejaré en la descripción del vídeo el disco para que puedes entrar y así también estáis al tanto de todas las novedades y de todas las actividades que se están haciendo para ir ganar o ir ganando es algunas semillas etcétera bien luego quería hablaros del nfc de dividendos habrán 300 nfc vale y los poseedores de estos nfc de dividendos recibirán recompensas de del view up que es una una aplicación que van a lanzar que va a estar a la altura de poco y no trading view vale para hacer tus charts y tus trading y estará muy muy interesante porque todo lo que genere el 30 por ciento del beneficio trimestral recaudado luego también recibirás el 0,1 de lo que es la empresa y también derecho a comprar en la preventa con una con una ventaja de 48 horas de anticipación al público de un valor inferior al de la preventa son en la la us put en la us para que también están sacando la us pull todo esto lo están ahora desarrollando vale luego te van a dar 10 semillas en este génesis o blue valoradas cada una en 30 dólares y luego el 30% de los toques a los holders del nfc en la web list ya está cerrada la preventa pública se prevé para el 12 de diciembre o sea que ahora desde el día 9 al 11 los que hayan adquirido y hayan puesto su wallet en la guay list podrán proceder a ejercer el pago que se hará con 350 dólares en la moneda matic vale luego en la preventa pública serán ya 399 dólares a partir del día 12 de diciembre que supongo que tendremos más información y haré un vídeo para para explicaros las nuevas condiciones o si hay otras cosas nuevas acerca del nfc de dividendos bueno y por último os quería hablar de la de la exchange que tiene vale porque tiene una exchange funcional ahora mismo blue lotus da una de ex y está bastante chula porque lo que más me gusta realmente es en las puló que también puedes hacer farming a unos intereses bastante bonitos vale 183 60 177 todo esto fijaros que esa pr pr 217 en la de matic jesus es 47 en esta diciendo bueno pues si queréis yo estoy haciendo farming en algunas de ellas y recogiendo la semana y ahora voy a enseñar qué es lo que estoy recogiendo y cómo lo estoy invirtiendo veis lo que lo más interesante veo es la pool donde puedes destacar jesus y recibir jesus pero qué pasa que si tú lo lo está que as a 52 semanas y te pueden dar hasta te dan un 2254 vale luego lo puedes meter a 25 semanas que son ocho meses y te dan un mil mil quinientos o por ahí de interés que está muy bien y si no puedes meterlo a un api flexible vale quiero decir todo esto sapi porque se hace el auto compound vale quiere decir aquí hay un auto vale quiere decir que las recompensas son distribuidas e incluidas dentro de tu strike de tu balance automáticamente vale no tienes que hacer el compausa el compaume en el 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 interés compuesto o sea ya lo hace solo vale interés interesante porque porque te da el 105 21 flexible que lo puedes sacar en cualquier momento o sea tú puedes estar ganando el 105 de api vale porque es interés compuesto anual si es flexible lo puedes sacar en cualquier momento y si lo lo que has durante un tiempo pues ya depende de lo que lo lo que es y vamos a ver un momentito el vídeo que grabado y así os enseño como lo que yo estoy ganando y qué hago con ello bien aquí pues voy a hacer un harvest ya ganado en una semana por lo que veis ahí 97 g6 y yo lo veo muy interesante porque porque no por el increíble que estoy ganando muchísimo dinero como podéis ver es poco pero yo los estoy acumulando los g6 porque como ya explicado en muchos vídeos sólo tiene 14 millones de supply y tiene aquí como veis ahora mismo está saliendo en pantalla 5 millones 270 y pico mil ya porque no lo veo pequeñito pero no lo veo bien pero 5 millones 200 mil ya destacados en la y en circulación tienen 9.000 o sea que está a la mínima que empieza a entrar el capital y que empiecen a a desarrollar todas las aplicaciones porque no es uno más tienen cosas diferentes en las pools vale que también hacen que sean más rentables eso sí que es verdad la tecnología no es la típica de las pools vale es una que ya es un poco mejorada aunque a lo mejor ya hayan mejorado mucho otro tipo de pools actualmente pero pero por lo menos tiene una rentabilidad un poco más mejorada que las que tenían otro tipo de de pools y de farming eso es interesante y cuando saquen el view up y cuando saquen en la uspad y un montón de y su propia blog pero porque están sacando su propia blog y su propio juego en este y no es como todos estos que prometían y prometían o no aquí se está invirtiendo de verdad y se están haciendo proyectos serios yo no de consejos de inversión a mí es que me encanta el proyecto y me voy a quedar con ellos igual que me quedé con crono bit vale porque son dos proyectos que además que son hermanos y compañeros que no tienen nada que ver uno con el otro para que lo sepáis porque hay gente que se cree pero es lo mismo no no son lo mismo vale bueno fin vamos a seguir viendo el vídeo he hecho un harvest aquí lo que voy a hacer con el harvest que he cogido le voy a añadir jesus ya tengo 1413 a ocho meses dándome un interés de 1497 por 100 de api y lo que voy a hacer pues es añadir añadimos más ejercicio le doy a añadir esos 93 aquí tenemos lo que lo que he cobrado y lo voy a añadir entonces aquí te dice que recientemente también del pool he ganado 46 pero es que como aquí hace auto compound yo no tengo que hacer nada eso ya te dice lo que has ganado para que lo veas pero ya está dentro vale entonces yo lo que voy a hacer es añadir los jesus que he ganado de la del farming porque los que ganan ahí ya se meten automáticamente hace auto compound entonces le damos a g6 le digo máximo noto le voy a poner 98 para que quede un poco en la cartera aunque el gas no se paga con g6 vale aún no estamos en su propia loche eso pasará el día que tenga su propio loche habrá que dejar g6 en la cartera porque el gas se pagará con g6 bueno en fin que añadimos todo esto a un interés que creo que está diciendo en 1455 de api confirmamos y bueno y como vemos ya ya tendría 1511 tokens destacados a ocho meses con un interés de 1455 por cien vale así que esto es todo lo que tenía que contaros del proyecto aunque muchísimo más que contar pero no quiero que se alargue más el vídeo así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos nos matéis mucho entrenando y hasta luego vivos